para tratar la manifestación de esta enfermedad respiratoria. Recientemente, el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, el SECMED, otorgó el registro sanitario condicionado a este fármaco tras determinar el cumplimiento de los requisitos de calidad y seguridad y también de eficacia. Desde esta revista en tiempo real tenemos la oportunidad, el privilegio hoy, de dialogar con el jefe de Departamento de Investigaciones Clínicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, el CIGB. Se trata de Hugo Nodarse CUNY. Gracias, Hugo, por acompañarnos esta tarde. Esta tarde le decía que realmente es un verdadero privilegio contar con su presencia. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Quería comenzar hablando un poco sobre qué es el nasal ferón y por qué es tan importante contar con una formulación como esta para la administración nasal en el Sistema Nacional de Salud en Cuba. Bueno, comenzando por la historia del nasal ferón, habría que remondarse muchos años atrás porque estamos hablando de un producto que la biotecnología cubana produce desde hace más de 40 años. Estamos hablando del año 1981, el interferón cubano es el precursor de la biotecnología, con formulaciones que del año 86 pues marcan la pauta hoy en la historia del interferón cubano, el interferón alfa 2G humano recombinante. Nasal ferón es la formulación más joven de la biotecnología cubana que tiene como principio activo el interferón alfa 2G humano. Es una formulación que está diseñada para aplicación nasal, como el nombre lo dice, nasal ferón, y surgió en el contexto de la pandemia precisamente por los beneficios que ofrece este tipo de medicamento con un principio activo que tiene capacidad de actuar como antiviral inmunomodulador y que ofrece protección para hacer tratamiento tanto de profilaxis como de erradicación de la infección viral como sucedió en el tiempo de la pandemia. Así es, entiendo entonces que este medicamento es resultado también de esa visión de futuro y de ciencia que impulsó el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Exacto. Bueno, el CGV fue un centro inaugurado por nuestro comandante en jefe en el año 1986 y desde aquel entonces ya su mirada de futuro pues avizoraba que en condiciones como la que tuvo el país durante la pandemia pues ese medicamento pues tuviera algún modo, un papel protagónico como lo fue. Y como se reconoció, como bien decía en la introducción, con el registro sanitario que tiene hoy nasal ferón para el tratamiento de las infecciones respiratorias agudas. Que es muy importante contar en el sistema de salud con medicamentos de esta naturaleza porque ese tipo de infección, ese tipo de enfermedades pues tributa a la cuarta causa de muerte reconocida en el anual estadístico de salud. Por tanto, es un beneficio para la población contar con un medicamento capaz de disminuir la incidencia en este tipo de enfermedades. A eso quería referirme precisamente a ahondar un poquito más en cuáles son las ventajas del nasal ferón y de los pacientes poder contar con un medicamento con las garantías como este. Bueno, para hablar de nasal ferón y de las ventajas hay que remontarse a lo que significa colocar interferón en la puerta de entrada de una infección respiratoria. Que es el concepto de desarrollar una formulación para aplicar por vía nasal. Primero, el interferón es una proteína que está como medicamento desarrollada para participar, contribuir a la actividad del sistema inmune con su potenciación para evitar, en primer lugar, en primer lugar, la infección y de ocurrir la infección, bueno, porque esta no alcance un estadio de enfermedad que haga que el sujeto, bueno, pues sea partícipe de complejidad de la misma. Nasar ferón, yo decía, como medicamento ofrece ventajas que para nosotros representan una alternativa muy útil para la población. En primer lugar, está diseñado para ser autoadministrado por el paciente. Eso hace que sea considerado un medicamento de fácil uso. Este medicamento de fácil uso está diseñado también para que el sujeto que se administra esas gotas ranzales lo pueda hacer sin abandonar sus funciones diarias. Si lo puede hacer lo mismo trabajando, estudiando, en casa. Eso lo hace considerar un medicamento muy amigable. Como medicamento amigable y fácil de usar, es un medicamento que está diseñado para usarlo sin necesidad de acudir a los sistemas hospitalarios. Es un medicamento que su concepción es para ser colocado en la atención primaria de salud. Lo que llamamos uso comunitario. Ese es el destino de la nasal ferón y es la ventaja también que ofrece. Colocar interferón en una vía nasal reduce mucho las incidencias de eventos adversos que la población pueda sentir por un medicamento. Contiene un principio activo que suele ser asociado con una elevada posibilidad de eventos adversos. Y además, como concepto de medicamento, contar con una formulación de nasal ferón que reúne 20 millones en ese frasquito o 10 millones de dependencia de la fortaleza en que se produzca, pues reúne las dosis necesarias de un medicamento para hacer un tratamiento completo. Es lo que nosotros llamamos la optimización en el manejo de un medicamento. Exactamente. ¿Y qué significación entonces tiene para el CIGB que el nasal ferón cuente con este registro condicionado otorgado recientemente por el CIGB? Bueno, primero es una distinción para la biotecnología cubana y en sentido general para la industria biotecnológica, que ese es el esfuerzo, ese es el objeto social nuestro, ese es el día a día. Trabajamos en función de ofrecer soluciones a problemas de salud. Para nosotros realmente es una gran satisfacción que un medicamento, que sea una trayectoria tan larga en función de la salud del pueblo, pueda hoy disponer de una formulación que tiene esas bondades, que tiene esos beneficios, que sabemos que un uso comunitario como el que estamos aspirando, pues va a convertirse en algo muy bien aceptado por la población y que pueda tener los resultados que ya nos mostró que es capaz de lograr en condiciones de una infección respiratoria presente en el sujeto. Así es, vamos a continuar conversando en tiempo real y yo quería que en este punto de la conversación usted me cuente un poco de esos resultados que pueden resaltar en el uso de este fármaco en pacientes con enfermedades respiratorias, doctor. Primero, la COVID fue una enseñanza en sentido general para el mundo y de alguna forma también avivó, reanimó la expectativa a la comunidad científica en colocar formulaciones para la aplicación nasal. Y al nosotros tener el interferón con una larga historia, pues tenemos un medicamento que en condiciones de cualquier pandemia que por lo general está asociada a la presencia de un virus que tiene la puerta de entrada a la zona respiratoria, pues es un medicamento que puede contribuir de una manera inmediata, como lo demostró utilizando en población no susceptible, a disminuir la incidencia de esa enfermedad y a reducir, bueno, pues el número de personas que puedan evolucionar a estadios avanzados de la enfermedad, que son los que en definitiva causan, bueno, los fallecimientos y las situaciones de salud adversas. Despedimos entonces este primer momento de entrevistas en el que conversamos con Hugo Nodarse Cuní, quien es jefe del Departamento de Investigaciones Clínicas del CIGB y estuvimos conversando, ahondando en la importancia del nasalferón para nuestro sistema de salud. Una vez más, Hugo, le agradecemos por su presencia en nuestro programa. Ahora nosotros continuamos con la revista en tiempo real, en breve le informamos sobre otros temas de interés.